Excelente, y luego de esto entonces invitamos a nuestra primera artista de esta jornada porque nos encanta no solamente hablar de REC, sino que también de esta proyección que tiene nuestra región con diseñadoras, verdad, y personas que también le dan vida a lo que tiene que ver con las artes en nuestra región del video, así que bienvenida Loreto Salazar, diseñadora industrial e ilustradora independiente. ¿Cómo estás Lore? Qué bueno haber podido tener una primera conexión virtual para así tenerte aquí y situarte dentro de un poco la historia que tiene que ver con tu trabajo como ilustradora, también como diseñadora industrial. Bienvenida al programa. Hola Conci, muchas gracias, gracias por la invitación, feliz de estar acá hoy día para mostrarle un poco más sobre lo que hago, mi trabajo como diseñadora y también ilustradora dentro de algunas actividades o como con marcas acá en Concepción. Así es, te hemos visto en algunos encuentros importantes como lanzamientos de revistas, verdad, de algunos grupos emergentes, pero también hablar desde los comienzos, ese 2007, ¿cómo es que decides dedicarte al tema del diseño y qué tan importante fue tu carrera como diseñadora industrial para poder, en el fondo, seguir este camino? Ya, todo partió porque en el fondo soy un poco una artista frustrada, no me dejaron estudiar arte, pero ahí siempre como tratando de buscar alguna oportunidad dentro de eso, entré a estudiar diseño industrial, que también sirvió bastante como herramienta para poder entender un poco más de materialidades, ampliar un poco las referencias y los conceptos a la hora de trabajar y pensar igual que finalmente todo esto se va tratando un poco de comunicar como estas ideas o comunicar algún desarrollo de diseño o de ilustración que quiero ir entregando, entonces desde eso empecé a dibujar, o sea, siempre he dibujado desde muy chica, fanática de tener mil marcadores, plumones, colores y en la U como que se empezaron ahora estas instancias de poder participar en exposiciones, en ferias, como bien autogestionadas igual, de repente ahí el rollo de tener amigos que tocaban en bandas y llevaba como mis stickers, mis dibujos y después ya empecé como a visualizar como distintas oportunidades en cómo ir plasmando ondas fuera del papel o de lo digital, cómo empezar a materializar estos trabajos, entonces ahí eso ha sido un poco como la exploración en paralelo a mi pega y a mi trabajo diario como diseñadora. Vamos a transparentar que de artista frustrada, nada, porque te vemos en tu plenitud, hablando justamente de esta que es tu pasión, te vemos incursionando en el arte de distintas aristas y que estás, yo creo que en un gran momento como artista y obviamente te felicitamos por ello. Gracias. Me gustaría que me vayas contando también un poco la historia de cómo es que fueron esos comienzos, tienes quizás algunos bozos de la infancia, te gustaba mucho el tema de pintar, por ejemplo. Sí, me encantaba dibujar, de hecho me acuerdo mucho que mi papá dibujaba y le hacía, ponte tú como las cartulinas grandes para el colegio a mi hermana y yo siempre estaba ahí como mirando, intentando igual dibujar y tenía siempre como blogs y cuadernos y un día muy chica como en una pijamada con mis amigas, como que me sacaron todo y yo lo tenía como muy escondido igual, fuera como mi trabajo para mí, mis dibujos en tiempo de ocio y ahí fue como ya Loreto, tenés que empezar a publicar esto, súbelo a internet, en ese tiempo creo que era como Fotolog lo que se usaba y ahí empecé como a publicar y me escribí una vez Vans, como el 2007 por ahí y me hicieron una entrevista y yo así como, broma que están viendo mi trabajo, una marca que para mí era muy bacán y más encima como alguien de Conce, porque igual está como este estigma que tenía un poco que salir de Conce para que alguien vea tu trabajo, para empezar a hacer cosas como que de repente tenga mayor retorno, puedas como vivir de esto y no, pues como que me empezó a pasar eso, pero igual ha sido como el tema del dibujo medio esporádico, como que hay periodos muy que me siento a dibujar y hago hartas cosas, por ejemplo ahí lo que está saliendo en la pantalla son como los últimos prints que empecé a sacar y después como que hay un periodo en que descanso un poco hasta que llega de nuevo otra idea y así, pero principalmente lo que siempre me ha llamado es como el exceso de información, como las texturas, hartos colores, patterns como de naturaleza, el animal print igual como lo he estampado y contraste y en eso en el fondo se basa principalmente mi trabajo como de ilustración, que hasta ahora está como más hacia el soporte digital, pero igual explorando pintar en gran formato con acrílicos y otro tipo de materiales. ¿Cómo ha sido también la experiencia desde lo análogo a lo digital? ¿Qué es lo que te acomoda más y cómo se va incursionando también en estos dos mundos? Siento que el digital es para mí lo máximo porque soy una persona un poco ansiosa, entonces me gusta como ver luego el resultado y el digital te permite eso, como un poco ir capturando cositas, tomando referencias o ideas y rápidamente yo utilizo iPad y trabajo en ProPiE y entonces rápidamente como a través de capas puedes ir materializando toda esta composición versus lo análogo que toma más tiempo, porque te dije espera, no sé, que se seque la pintura, que se sequen los marcadores de pintura, que también es súper rico el proceso y el resultado igual es muy entretenido, pero depende igual de cada encargo y de mi estado en ese momento, qué quiero hacer realmente. Claro, ahí estamos viendo trabajos realmente potentes. Sí, esa fue una colaboración para el CIRA, fue la carátula de su EP y ahí hicimos la foto e hicimos collage después y después yo lo intervine como en digital, pero fue como del análogo y después montaje en digital. Oye Lore, bueno, has colaborado con varias, con algunas bandas emergentes, cuéntame también eso, ¿cómo ha sido esa experiencia también desde el diseño, trabajar para formatos que tienen relación directamente con la música o con otros estilos de arte? Claro, bueno, a mí siempre me ha gustado la música, como que me gustan varias bandas de conce o como bandas más emergentes o independientes y ahí Mondomamba me contactó para la carátula de una canción igual y estaba trabajando con distintos artistas e ilustradores de acá, como que de hecho hay una carátula que hizo la Macatoro y así, y esta canción en especial se trataba como de un monito y en base a mi estilo de trabajo y en base a la narrativa de la canción se fue armando como esta superposición de arte, información, harta textura, harto material y ahí salió el resultado final de este EP. ¿Cuánto nos demoramos por ejemplo en la creación? Señor director, yo me puedo pasear para ir viendo algunos trabajos que hoy día nos trae en vivo para poder obviamente ir viendo en vivo y en directo lo que nos trae hoy porque son cuadros que por lo menos de mi gusto totalmente, esa mezcla de colores, de naturaleza y de animal print creo que le dan una vida tan bonita quizás, esos espacios que de repente uno tiene ganas de encender o de dar vida, ¿no? ¿Cómo se llega a un proceso creativo como este? Bueno, primero parto tomando como referencia, en ese tiempo estaba muy rayada como con las plantas y las flores, entonces se arma una composición base de todas estas flores o plantas que van dentro de la ilustración y después empiezo a jugar como con la paleta de colores que quiero proyectar. Me gusta harto el contraste, me gustan harto los colores prendidos, como que siento que en el fondo dibujar para mí es como un panorama de felicidad, de repente pasa que igual uno se atrapa como pensando en el resultado, en querer verlo pronto, pero como que esto de los colores y las texturas y esta información igual te relaja y te entrega como un momento entretenido y el resultado es como un pop de color que puedes poner en tu depa, en tu oficina, en tu taller y así. Entonces eso es como lo que más disfruto, como el hecho de estar jugando con capas, texturas para después ver el resultado final y entre eso como buscando formas de plasmar estos trabajos, igual he ido como explorando el estampado textil, que es como algo que tengo muy pausado, pero que quiero como lograrlo pronto, que es llevar mis ilustraciones como a un formato más grande, de repente para poder sacar. Yo necesito tocar, necesito como vivir la experiencia, señor director, por favor, déjeme poder ver, poder sentir, verdad, esta experiencia de tener un diseño, pero ahora con directa relación, por ejemplo, a pañoletas, a pañuelos, ¿cómo se hace también ese cambio, por ejemplo, de un trabajo que lo estamos viendo en cuadro a un trabajo como este? Claro. Es muy parecido, por no decir, es el mismo, ¿cierto? Sí, es la misma ilustración, entonces ahí está como la versatilidad del soporte de trabajo a la hora de poder bajarlo a otras materialidades. Claro. Y te iba a decir también, bueno, aparte de este desafío que es muy bonito también, ir cambiando también las materialidades, estuvimos un poquito en el lanzamiento de la revista Ruda, quería como tocarla, vamos a dejar este ahí, y tiene relación también con el aniversario de Conce y con Enrique Molina, ¿no? Con este escenario tan importante donde justamente se dio esta inauguración de la nueva revista. ¿Cómo es para ti también poder enfocarte en, digamos, personajes tan importantes o lugares tan importantes para nuestra gran concepción? Claro. Bueno, ahí Revista Ruda me invitó a realizar esta portada que era en conmemoración a los 200 años de Enrique Molina, entonces igual partió siendo un encargo un poco más corporativo, por así decirlo, pero también me dieron completa libertad para poder jugar con el estilo de ilustración, y especialmente esa portada era algo que hace tiempo quería como explorar, como un poco diagramar de otra manera, jerarquizar de otra manera los elementos y hacer una composición de repente con algunos recursos más clásicos como este marco amarillo que se ve alrededor, y la portada se extiende, entonces como un paño completo que, claro, como que completa la ilustración al momento de abrir la revista. Y ahí fue súper entretenido el encargo, o sea, yo soy como colaboradora de la revista Ruda hace hartos años, y primera vez que me invitan a hacer la portada, entonces fue súper entretenido, y además el hecho de poder estar en un lugar que es una zona histórica dentro de Concepción, es un patrimonio, y que no está... El teatro, que es tanta mística, tanta historia, que va a estar en un proceso de remodelación, y que la misma revista se va a ir viendo todo ese proyecto que también se viene, en cuanto a este proyecto. Y Alberto, igual es como... Como que no es fácil acceder a eso de manera constante o cotidiana, Entonces el hecho de que se abran las puertas a través de la revista Ruda para acercar a la comunidad, a este rollo más artístico, más creativo de la ciudad, me parece súper interesante y también me parece súper necesario para que las personas creativas de Concepción sigan como motivándose de poder estar en estos espacios, y que finalmente exista una plataforma real que te difunda, como igual este espacio, y darte a conocer y poder conversar sobre esto, y así llegar a personas que quizás nunca se enterarían que está pasando esto, o que este tipo de trabajo existe. Ahí también tuvimos la oportunidad de ir con mi café, otro de mi proyecto creativo. Oye, ¿pueden creer que también tiene un café creativo? O sea, aparte de todo esto que nos está mostrando y toda esta biografía tan magnífica como diseñadora, también cumple un objetivo que tiene relación a eso, ¿no? A tomarse un buen café. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Fue caóticamente hermosa. ¿Verdad? ¿Cómo se te ocurrió? Bueno, con mi socio, mi partner Juanma, armamos la idea, y fue como proceso medio pandemia igual, como casi saliendo de pandemia, y empezamos a diseñar, porque también trabajamos juntos en un estudio de diseño que formamos, y empezamos a diseñar como toda esta propuesta de marca, interiorismo, el arte que iba vinculado en el espacio, y en el fondo fue un poco agarrar como todas estas cosas que nos gustan, y tenerlas plasmadas en un mismo espacio. Y ahí empezó a nacer Roasted, que es la cafetería, y es café de especialidad, pero tiene un enfoque más como de nicho creativo, como que nuestra idea es que... No está ubicado como para ir a dar una vuelta, obviamente. Colocó los 19, estás cordialmente invitada a tomarte un cafecito, de hecho te traje cafecito. No sé, somos varios, mira, aquí tenemos cafecito. Igualísimo, la marca, las ilustraciones que van, que son parte de un mural que está atrás del café, entonces la onda es un poco eso, como tomar todas estas referencias artísticas, creativas, de diseño que nos gustan, y plasmarla en un espacio para las personas que les interesa como disfrutar lugares de esa manera. De hecho, hoy día tenemos una jornada de dibujo abierta, que va a ir la Maca Toro, la ilustradora, y la idea es que la gente va a llevar sus materiales, nosotros también contamos con un córner de materiales, mañana viene ese balfaro, música en vivo, entonces todo el verano vamos a tener actividades vinculadas igual como al diseño y a la creatividad y a diversos artes, como la música, exposiciones y así, así que hay panoramas. Todo fusionado, me encanta eso, que colaboremos en todo este mundo artístico, que tengamos café, que tenga también esa misión de poder entregar talleres, de poder entregar experiencias que tienen que ver con esto del arte. Quiero revisar tu página, para que la gente igual te pueda seguir, y si quieren, por ejemplo, mandar a hacer algunas cosas especiales, porque también se puede, me imagino, ¿no? Sí, obvio, de hecho hay como harta gente que me pide retratos, ahora los tengo un poco pausados, pero espero más para el verano empezar a retomar, como estos encargos de ilustración, me envían como fotos de familia, de mascotas, y yo las trabajo en base a estos mismos estilos, como bien saturados, bien coloridos, y ahí también hay parte como de dibujos más antiguos, que eran de vectores más sólidos, más delineados, y ahora igual eso ha ido como mutando en el tiempo, obviamente nada es como tan estático siempre, entonces, pero siempre está como esa base de superponer cosas o contrastar cosas. Ahí está mi Instagram. Ahí está mi Instagram, ¿cierto? Ahí está, entonces, para que puedan seguirla a la Lore, y así conocer más de este trabajo, que podríamos estar toda la tarde conociendo en detalle, porque hay cosas maravillosas. En el Mall del Centro, es igual fue como un hito dentro de mi trabajo como ilustradora, que con el Cristian Herrera y la Macatoro nos invitaron a intervenir como los pilares del Mall del Centro y las escaleras, por un rollo como de reactivar la vida en el centro pos-pandemia, fue como un letargo un poco, estuvimos encerrados mucho tiempo, entonces ahí era un poco de dar la alegría y vida al Mall, y era un gran formato, es igual fue muy entretenido de trabajar. Hermoso trabajo, Loreto, de verdad que, no sé, nos llena como de luz, de brillo, de vida, el poder ver, ¿cierto? Tu trabajo, el poder conocer también cómo te apasiona el poder hacerlo igual, ¿no? Es una invitación también a que la gente se atreva por las cosas que a uno las mueven o los motivan, ¿no? Ese mensaje también hay que transmitir siempre. Y yo creo que eso, todo eso como de artista frustrada fue por no haber podido estudiar arte, pero en verdad, como a lo largo del tiempo fue como, igual puedo hacer esto o algo parecido a lo que yo quería desde otra vereda, puedo ir en el fondo como hacer busquilla, intentarlo, probar, perder igual ese miedo, como por ejemplo hoy día venir acá, perder la vergüenza y como solo hacerlo. Así es. Te deseamos lo mejor para todo este camino. Y nos encanta verte conocido y ver todo este magnífico trabajo también en colaboración con tu socio que hoy también te acompaña. Así que mucha suerte para todo lo que se viene este año que ya va quedando y para siempre. Aquí está, obviamente, y es tu casa para que vengas a mostrarnos todo tu talento. Muchas gracias.